Te cuento que hoy ha comparecido en corte el asistente personal de Donald Trump. Hablamos de Walt Nauta, acusado de ayudarle a mover documentos clasificados desde la Casa Blanca a Mar-a-Lago. Rogero Martaglia ha estado en corte. Rogero, cuéntanos qué pasó. Muy buenas tardes. Así es, Johanna. Muy buenas tardes. Después de dos intentos fallidos, finalmente al tercero, Waltín Nauta, asistente del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado no culpable de los cargos que enfrenta en el caso en el que acompaña al exmandatario por el mal manejo de documentos clasificados. Para ser precisos, no fue Waltín Nauta quien pronunció las palabras no culpables, sino que fue uno de sus abogados. En realidad, él solamente pronunció tres palabras durante esta audiencia, que ha sido breve, ha sido un procedimiento bastante rápido, y fue cuando el juez le preguntó si él entendía los cargos que está enfrentando y si los ha consultado con un abogado. Él respondió, yes, your honor, sí, su senoría. Fueron las únicas palabras que pronunció Waltín Nauta durante esta audiencia. Todo esto sucede después de que se reveló mayores detalles acerca de la orden de allanamiento para poder ingresar a Mara Lago, a la residencia de Donald Trump, que se encuentra aquí en la Florida, para recuperar estos documentos, y en los que se detalla, además, que una cámara de video captó el momento en que Waltín Nauta movía los documentos a petición, aparentemente, del expresidente Donald Trump. Y esto, todo antes del interrogatorio con el FBI, y también después del interrogatorio con el FBI, lo que sugeriría que entonces estaban tratando de ocultar algo, de acuerdo con algunas interpretaciones que se han hecho. Ahora, el juicio comenzaría el 14 de agosto en Fort Pierce, bajo la juez Aileen Cannon, pero el gobierno ha pedido que se mueva hasta el 11 de diciembre, justamente, la selección del jurado. Así las cosas en este caso, en el que por primera vez un presidente de los Estados Unidos está enfrentando cargos federales. Joana. Gracias, Rogelio, por tu informe.